hola de nuevo amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica núñez tutoriales vean este día nuevamente voy a compartir información con ustedes referente a la reparación de los equipos de sonido vean qué es lo que está representando este equipo LG no enciende está completamente muerto y el procedimiento para la reparación de ellos es muy sencilla eso es lo que yo les voy a enseñar muy bien veamos acá aquí tenemos serigrafiado cuáles son los voltajes que tienen que entrar a la placa principal de este equipo ok lo primero que vamos a hacer para investigar qué es lo que está sucediendo es hacer una revisión de esos voltajes ok acá está el conector observen las cantidades de voltajes que encuentro las cuales pues son diferentes a las que están serigrafiadas ahí como nosotros pudimos observar ok los voltajes se ven bien elevados inestables además de eso con valores incorrectos pero esto comúnmente se debe a que la placa no está trabajando establemente en este caso hablamos de la placa fuente de poder ok vean aquí tenemos 9 voltios en este pin el cual tendría que ser 5.6 el voltaje está bien elevado acá tenemos 3.7 ese es el voltaje de standby ok y acá de último tenemos el voltaje de alimentación por el circuito amplificador de audio aunque en este momento marca 32 voltios pero eso es normal cuando el equipo está en standby pero veamos qué pasa si presionó power mira al parecer el equipo trata de encender pero se apaga ok puedo determinar eso porque si se activa suelta el voltaje para el amplificador pero se cae lo que significa de que lo que está pasando acá es de que el equipo si recibe la orden de arranque pero se desconecta esa es la falla que me está representando entonces qué es lo que pasa acá con este equipo en este tipo de equipos de sonido es muy importante que ustedes vean las cantidades de voltajes y tienen que ser exactas ok si ustedes ven variaciones de voltajes entonces ahí pueden tener el problema básicamente hay que determinar si el problema se encuentra en la fuente o se encuentra en la placa principal o de hecho podría ser la falla en el circuito amplificador de audio lo cual es muy común también que falle en estos equipos y podemos ver claramente que la llegada de voltaje hacia el integrado de audio o hacia la placa amplificadora es correcto entonces lo que nosotros vamos a hacer es enfocarnos en el voltaje de standby vean aquí este voltaje de standby es de 3.7 en la pata número 11 y veamos qué sucede cuando presionamos power lo presionamos y mira tenemos una caída de voltaje esto puede ser el problema por lo cual el equipo no enciende aunque aún veas que sólo son milivoltios lo que baja veamos acá este es el diagrama simplificado de este equipo y podemos darnos cuenta que el voltaje 3.7 es el voltaje de standby y alimenta todas esas secciones desde el michael la ipron y todos los módulos correspondientes de este equipo por tanto es un voltaje muy muy importante el cual si tiene esta falla de que el presionar el botón power el voltaje desciende entonces hay un problema grave por tanto nosotros tenemos que enfocarnos rápidamente hacia la fuente de poder y ver qué está pasando muy bien aquí también podemos hacer otras pruebas rápidas para verificar la caída de voltaje que tiene esta fuente de poder en la sección del voltaje de standby vean vamos a ubicar el osciloscopio exactamente en el pin número 11 que es el de 3.7 y acá hemos ajustado el osciloscopio a los voltios por división y 50 microsegundos por división vamos a presionar el botón power para que observemos la caída de voltaje que nos está representando vean ahí van a ver ustedes la caída de tensión ahí está ok ahí lo pueden apreciar esa es la falla que tiene este equipo vamos a ajustar acá el osciloscopio a 500 microsegundos por división para que podamos observar de mejor manera la caída de voltaje vean que está pongo stop y observen es una caída básicamente por mitad de el valor establecido que serían 3.7 ok entonces amigos acá lo que toca es trabajarle a esta fuente de poder si tú puedes reemplazarla pues listo con eso podría resolver esta falla pero nosotros vamos a buscar repararla a qué zona o a qué lugares le vamos a trabajar eso es sencillo vean acá aquí tenemos el chopper tenemos los rectificadores y los capacitores electrolíticos si no tenemos el diagrama pues esto es muy sencillo vean cómo se determina eso desde acá ya que hemos desmontado la placa nos ubicamos rápidamente en la pata número 11 y seguimos las líneas de circuito impreso vean llega exactamente hacia un capacitor electrolítico y también hacia un rectificador entonces lo primero que vamos a hacer es revisar el capacitor electrolítico ok muy bien aquí ya lo hemos desmontado y vean observan la lectura que tengo 921 microfaradios y veamos el valor del capacitor electrolítico vemos que es de 2200 microfaradios por 10 voltios eso significa amigos que este es un capacitor electrolítico completamente agotado aunque no se vea que esté inflado veamos aquí tenemos otro capacitor electrolítico este 16 voltios por 3300 este será el que yo voy a instalar y con eso vamos a ayudar al cliente a que el equipo no vuelva a fallar por ese detalle y va a trabajar mejor en este equipo muy bien aquí ya lo hemos instalado amigos ahí lo pueden ver 16 voltios por 3300 y ahora vamos a monitorear nuevamente los voltajes acá en la placa veamos qué está sucediendo nos ubicamos rápidamente a 3.7 ok ahí tenemos la lectura de 3.7 y presionamos observen el multímetro muy bien ya no hay caída de tensión vean presionó nuevamente no hay caída de voltaje perfecto desconectamos incluso acá mira desconectado se ve que permanece el voltaje pero este es por la carga del capacitor electrolítico eso está bien no hay ningún problema lo volvemos a conectar y vamos a revisar cómo se están comportando el resto de voltajes vean los primeros tres voltajes son para el filamento o sea para la pantallita y ahí está menos 17 vez hace rato la lectura era diferente mira ahora menos 22 únicamente con haber reemplazado ese capacitor electrolítico ahora la fuente se estabilizó así de sencillo veamos acá el pin que nos estaba marcando 9 voltios el cual tendría que ser de 6.5 y mira ahora sí también 6.5 y únicamente lo que hicimos fue reemplazar el capacitor electrolítico en el voltaje de standby con eso ya se estabilizó la fuente ok entonces sigamos llegando acá llegamos nuevamente a 3.7 aquí tenemos 3.7 y vamos a presionar nuevamente power veamos lo presionamos no tenemos el bajón de voltaje que vimos hace un momento y mira ahora tengo luz roja acá y excelente el equipo ya arrancó muy bien qué es lo que hemos hecho revisamos los voltajes de alimentación hacia la placa principal y nos dimos cuenta que el voltaje de standby tenía una caída de voltaje veamos ahora el voltaje de alimentación para la tarjeta amplificadora y mira 34 voltios voltaje estable perfecto el voltaje de 6.5 mira llega a 6.7 excelente esa zona está trabajando en perfecto estado ahí el equipo como pueden ver nuevamente ha vuelto a funcionar únicamente habiendo reemplazado el filtro y nosotros podríamos decir esto es sencillo sólo cambiamos el filtro pero de no conocer estos métodos de reparación estos trabajos se vuelven difíciles y complicados y ahí amigos está la información espero el desea de utilidad y nos vemos hasta el siguiente tutorial